...la entrevista de ayer, usamos la plata del Estado para imprimir volantes contra el dengue. Volantes contra el dengue, ¿lo tenés? Mirá. Esa máquina produjo un montón de volantes y de actividades, por ejemplo, de difusión del dengue, que estuvimos haciendo hasta ahora. Pero esa plata, perdón, la ignorancia, esa plata que le daba el Estado, ¿no era para asistencia social? Lógico, y por ejemplo, asistencia social es tomarle el tema del dengue, porque es un problema enorme que hay, por ejemplo, en corrientes, emisiones que se ve ahora mismo. ¿Entendés lo que explica Belliboni? Que usaban la plata, los subsidios del gobierno, para imprimir volantes para hacer dengue, para dengue, para combatir el dengue. Pero no me dan las fechas. No, pero no importa las fechas. No, no importa, porque el dengue fue un problema de este año, ¿no? Te estás chamullando, Nico, te chamulló. No me digas. Sí, te lo digo. Te voy a decir otra cosa más. No, a ver, no me estás chamullando a mí. ¿Sabés a quién estás chamullando? Te calentaste, te calentaste. Tiene razón. A la gente que no tiene nada, y a la que le tenía que haber ido esta plata, esta plata era para los cooperativistas, o para la gente que necesitaba un plan social y denunció en la justicia. O sea, muchos testimonios, no voy a decir cuántos. Bajo ahora el programa de protección de testigos porque le tienen miedo, no a mí, a la gente del Polo Obrero, a los de Barrio de Pie y a los del FOL. Los que van a la justicia a declarar piden entrar al programa de protección de testigos, porque los aprietan en los barrios. El dengue ocurrió este año. Las facturas son de hace dos años. Quiero hablar con todos. Te digo una cosa más, lo último. La abogada del Polo Obrero en esta causa, una, se llama Claudia Ferraro. Yo como domicilio legal, la sede del Partido Obrero. Es el mismo domicilio de esta empresa, ¿entendés?